Carol Sevilla dio inicio a su Luminova Tour en la Ciudad de México, donde contó con varios invitados especiales como lo fue Michael Ronda, Jorge Blanco y Mario Bautista, con quien demostró una vez más por qué los rumores de romance no cesaban. Dicen que fuimos anónimos, yo sé que ustedes lo quieren mucho, así que él es Mario Bautista. Ustedes lo quieren mucho, así que es Mario Bautista. Fueron algunas de las palabras de Carol para presentar al cantante, quien apareció detrás de ella, y una vez que estuvieron frente a frente se dieron un gran abrazo, provocando los gritos de todo el público cuando Mario le cantaba a Carol mientras le ponía la mano en su rostro delicadamente. Sin embargo, en ocasiones la protagonista de Soy Luna no pudo evitar reír de los nervios. Además los vemos abrazándose y tomando de la mano, posición que tuvieron mientras bajaban de las escaleras. Aunque también vemos a Mario tomar de la cintura a Carol, quien solo sigue cantando sin mover sus manos. Actitud que fue tomada como una muestra de respeto a Diego Monroy, quien antes de que empezara el show ya estaba acompañando a Carol en backstage, llevándole un par de ramos buchones de rosas rojas con blanco, las cuales formaban las iniciales de la cantante. Además, una de las fans logró captar a Diego entre el público. De hecho, el futbolista se mostró con una gran sonrisa, admirando y sintiéndose orgulloso de su novia. Pues se encontraba sobre el escenario sentada en un banco cantando un tema inédito de amor. Y tú llegas de repente, en un mundo donde todo es drama. Somos tú y yo todo lo que está bien. Interpreta a Carol siendo en un momento que parece ser mirar y señalar a Diego. Demostrando así que a pesar de los coqueteos de Mario, solo tiene ojos para Monroy, quien no se molesta de la actuación de su novia con Bautista. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.